5. Topo musaraña americano. El topo musaraña americano es un curioso animal que vive en los bosques húmedos del noroeste de los Estados Unidos. Pesa tan poco como 10 gramos y mide cerca de 7 centímetros, incluyendo su cola. A medio camino, entre los ratones y los bebés canguros, el gerbo pigmeo es sin duda el roedor más pequeño de la Tierra. Solo pesa 3 gramos y mide menos de 6 centímetros. Es oriundo de Pakistán y Afganistán, donde habitan en las zonas desérticas, para lo cual poseen como adaptación unas largas patas traseras que les permiten desplazarse y escapar de los depredadores gigantes. 3. Zarigüella elnana. Aunque luce como una chinchilla, en realidad la zarigüella elnana pertenece a los marsupiales. Su peso varía de 10 a 45 gramos, así como su tamaño, que va de 5 a 10 centímetros. Son animales nocturnos que utilizan la cola para colgarse de las ramas. Al llegar el invierno y vengan, para lo cual asumen una postura simpática, se enrollan sobre sí mismos y se tapan los ojos con las orejas. 2. Musaraña etrusa. Es la musaraña etrusca una criatura tan diminuta que apenas pesa 2 gramos y mide de 3 a 5 centímetros. Aún así, son muy glótanas, se pasan el día comiendo y pueden ingerir el doble de su peso corporal. Estos animales tienen un ritmo cardíaco muy elevado, 25 latidos por segundo. Viven en distintos continentes, pero siempre en campos de hierbas húmedos. 1. Murciélago abejorro. El murciélago abejorro es el mamífero más pequeño del mundo. Su peso es de apenas 2 gramos y mide en poco más de 3 centímetros, casi el tamaño de un abejorro, de ahí su nombre. Su hábitat son las cuevas calizas de los bosques de Tailandia. Cada vez se reducen más estos lugares debido al turismo y la deforestación. Por ello, están considerados animales en peligro de extinción.